Y lo otro, pues yo estoy muy contento porque tanto trabajadores, técnicos, directivos de Pemex han actuado con honestidad y la mejor recompensa es el estar ayudando a rescatar a Pemex precisamente por su rectitud, porque ya no es la administración anterior o las anteriores donde lo que imperaba era la corrupción, han habido cambios importantísimos en el manejo honesto de los recursos de Pemex. Y pues esto se refleja en el buen funcionamiento de esta empresa que estaba en bancarrota y que está renaciendo, está saliendo adelante, está siendo rescatada, tiene utilidades, tiene ganancias para el pueblo de México, está operando muy bien, está siendo muy bien evaluada. Y esto sin duda está relacionado con el manejo honesto con evitar la corrupción. Entonces, sí, a todos los servidores públicos de Pemex que actúan con rectitud, se les reconoce por su actuación honesta y lo vamos a seguir haciendo.